Acaba de concluir una reunión virtual con el señor gobernador del Departamento de Antioquia, representantes de la Alcaldía de Medellín, autoridades militares y de policía de la región y representante de otros entes del Estado, con el propósito de avanzar en la coordinación que concluirá en la definición del Plan Integral de Seguridad para el Departamento de Antioquia. Ya muy pronto estará concluido ese trabajo. Quiero además invitar a otros gobernadores de Colombia a que actuemos de la misma manera. Es fundamental en materia de seguridad, en materia de orden público y en materia de convivencia que avancemos coordinadamente en la definición de los propósitos comunes para que consigamos las prioridades que todos tenemos. Bajar la tasa de homicidio, disminuir la extorsión, disminuir el hurto, erradicar 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos y bajar el número de municipios con injerencia de grupos armados ilegales. Bajar la tasa de homicidio, disminuir el hurto,